hola qué tal en esta serie de vídeo tutoriales vamos a trabajar con python para crear una aplicación web y usaremos django como framework bien el primer paso es verificar qué versión de python 3 tenemos porque vamos a utilizar python 3 específicamente lo más seguro es que tenga la versión 3.7.5 3.8.2 estamos en entre esas versiones también debemos especificar o debemos saber si tenemos instaladas las herramientas o utilidades de python 3 para ello ejecutamos el siguiente comando sudo apt install python 3 dist utils y esto nos permitirá crear proyectos de python si no lo tienes te va a generar algunos errores cabe mencionar que estos estos tutoriales van para linux si tú estás en windows el proceso es más fácil voy a crear también los tutoriales para windows muy bien entonces una vez que verificamos que ya tenemos esos dos paquetes procedemos a utilizar un framework perdón un id si este id nos permite trabajar con los proyectos de python y también soporta los proyectos que tienen que ver con django django por cierto es un framework muy sencillo de utilizar se maneja en migraciones igual que en el caso del arable y pues todo el trabajo está centrado en módulos o sea es un framework que nos permite trabajar de manera muy flexible se integra con git y pues es una de las características más digamos más valoradas porque puedes trabajar con otras personas a distancia ahorita en tiempos de pandemia y puedes obtener resultados realmente buenos aquí se está creando un proyecto un proyecto que estaba realizando hace un momento pero bueno está la interfaz de en la parte superior tenemos una barra de menús y soporta todos los archivos .py o sea todos los de python y pues en la estructura del proyecto puedes agregar archivos html archivos de configuración también como todas las aplicaciones de jetbrines en la parte inferior aparece la terminal un gestor de digamos de de notificaciones para saber qué es lo que está sucediendo ahí con tu proyecto otra de digamos de las ventajas de de python perdón de picar es que pues puedes organizar tu proyecto si de tal manera que puedas vincular a otros colaboradores a través de github y bien entre los contras que hay en este idea es que debes tener un equipo modesto para que puedas trabajar bien sin complicaciones y pues este es pesado en las primeras ocasiones debido a bueno el peso se refiere al consumo de memoria ram ok en este momento ya cargó el proyecto este les explico brevemente en qué consiste la estructura del proyecto tenemos un proyecto principal el cual va a generar también una subcarpeta que contiene un archivo llamado settings.py en donde debemos agregar todas las aplicaciones que estamos creando o que vamos a crear a lo largo de los tutoriales por ejemplo aquí he creado una aplicación llamada cursos y todas las demás que existen aquí ya vienen con digamos con el framework solamente listas para utilizar también podemos utilizar algunos componentes como software intermediario este tenemos la parte de las plantillas por ejemplo si le quieres agregar un admin lte o si quieres trabajar con los templates de django que trae por defecto ahí los trabajas tenemos el wsg application que nos sirve para implementar nuestro proyecto de django en un servidor web y últimamente he estado utilizando hero q y otras plataformas para pues para implementar los proyectos de manera práctica sencilla y gratis el tipo de base de datos que trae por defecto un proyecto de django es un sqlite 3 aunque pues la digamos que la configuración te permite utilizar sql server mysql postgres y pues se lleva muy muy bien con postgres entonces la configuración idónea es que sea con postgres ahora también estas digamos que la base de datos todo lo que vas a trabajar allí se maneja a través de migraciones tenemos unos validadores de la autenticación de contraseñas más abajo viene la parte de la internacionalización por lo regular bueno y de manera predeterminada viene con el código en us que se refiere al inglés de eeuu lo puedes cambiar al de español de españa o al es de mx de preferencia de español de españa si no hay ningún problema complicación lo podríamos pasar al español de méxico o al español o lenguaje que tú necesites en tu país ahora en zona horaria este por ejemplo yo me encuentro en la zona horaria que coincide con la ciudad de méxico por eso es que esta zona horaria la tuve que sacar de las zonas horarias de php ahí es en donde tú vas a encontrar todas y en la parte inferior tenemos la sección para todos los archivos estáticos esto se refiere a los archivos css los de javascript y las imágenes y entonces por aquí todavía se pueden agregar configuraciones en la parte superior podemos digamos cambiar nuestra clave secreta en caso de que haya sido corrompida cambiar nuestro tipo de ahora sí de uso de este framework de debug a producción bueno si es que así lo necesitamos cuando ya lo pongamos en en deploy o sea en implementación y aquí en esta parte esto lo vamos a modificar sólo cuando realizamos la implementación tenemos que poner aquí en este arreglo la url que nos proporciona el servidor de hosting hasta el momento como lo tenemos en local no hay problema podemos trabajar allí bien ahora cuando creamos una aplicación aquí un proyecto en django se toma como un todo y cada uno de los módulos que tú vas a agregar a tu aplicación principal o a tu sistema se consideran apps por ejemplo esta de cursos es una app si tú creas otra otro módulo que se llame no sé capacitación entonces se va a llamar este también se trata de una app y todo lo estaríamos manejando así después tenemos una carpeta que tiene el nombre de vent este nombre viene del entorno virtual de nuestro de nuestra aplicación para que se pueda ejecutar necesita un servidor y ese servidor se aloja aquí en toda esta configuración y todos los elementos del framework lo vas a encontrar aquí sale entonces por eso es que esta carpeta así se llama se habilita específicamente para cada proyecto y pues ahí es en donde vas a encontrar todo la parte de los ahora sí de los paquetes del sitio plantillas en funcionalidades librerías todo lo que necesite tu tu este tu aplicación ahí lo vas a encontrar por eso se le conoce a python como un framework con pilas y recargadas o algo así porque con pilas cargadas porque ya trae todo realmente si tú necesitas algo que no lo lo tienes disponible ahí entonces lo instalas fácilmente con un gestor de paquetes que se llama pay 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 si que lo vamos a verificar más adelante ahora por ejemplo aquí se ha creado la base de datos cico light esta si aquí tenemos unas imágenes a ver si pueden verificar esta es la generación de los diagramas este estaba probando una extensión luego tenemos un script que se llama manage punto pay este es el que nos va a permitir poner en modo de ejecución una aplicación que estemos desarrollando acá luego aquí tenemos un archivo que se llama requerimientos punto txt que es en donde se almacenan todas las extensiones que tiene nuestra aplicación hasta el momento y bien lo demás ya son digamos librerías externas que podemos ir agregando y otras cosas bien hasta aquí llegamos con la explicación de la estructura de pay car y también de un proyecto